Hola que tal amigos de Cimente Musical, bienvenidos, hoy es jueves y por supuesto vamos a estar a las 8 de la noche con buena música y con invitados especiales porque hoy tendremos bastantes artistas por supuesto aquí en el set. A ustedes los televidentes recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, estamos como arroba Cimente Musical o también nos pueden seguir a través de nuestro, bueno nuestro Instagram. Y a las personas que de pronto se han perdido algún especial recuerden que también vamos los sábados de 5 a 6 de la tarde con La Mujer de la Música, especiales bien importantes para todos los televidentes que disfruten de una obra de buena música y por supuesto artistas invitados. Bueno sin más preámbulos voy a presentarles una agrupación, vamos a hablar con dos integrantes de dos agrupaciones pero voy a presentar los de Julián y Gio. Hola, bienvenidos hombres en Cimente Musical, que bueno que estén con nosotros y además compartiendo de este género musical que cada 8 de las estamos promoviendo obviamente por un gran evento pero antes quiero hacerle la presentación a ustedes, como están? Hola, muy buenas noches a todos, gracias W por la invitación a Univalle, a este programa Cimente Musical, contentos de estar aquí esta noche presentándonos, presentando más bien la escena rock de Cali y pues bueno, vinimos a presentarles e invitarles a un evento que ya vamos a estar hablando de él. Tenemos que darle a Julián porque Julián está así, ¿verdad? Sí, cuando me quito las palabras. Lo siento. Julián, ¿verdad? Mucho gusto, pues yo soy Julián, de guitarrista de Lightwire, pues venimos pues a promover el evento, un saludo muy especial a los televidentes de Cimente Musical, aquí a W que nos ha atendido muy amablemente y pues aquí estamos. Bueno, no, pues la verdad para mí pues muy contento de compartir con gente con buena energía y bueno, para nosotros un placer también compartir de pronto ese género musical, pero vamos a hablar de Gio, la van a presentar, bueno, vas a ser integrante de una banda de rock, hablemos un poco de eso. Bueno, pues estoy muy contenta porque justo el sábado es el día mundial del rock, entonces ese día pues genial que la banda me presente pues a nivel local como la nueva vocalista. Es una banda que ya lleva 10 años de trayectoria dando rock and roll, no solamente a la ciudad de Cali, sino pues también a Colombia y pues bueno, este sábado me presentan ante el público porque pues ellos ya tienen su público aquí en la ciudad y pues esperemos les guste la nueva propuesta que hace Chernobyl para todos ustedes. Qué bueno, bueno, nosotros obviamente hemos estado apoyando el proyecto de Artefacto, donde lo que busca es incluir a todas las bandas y que no hay una competencia, sino que cada uno tiene su banda, pero que todos son una familia, eso es lo que quieren dar a mostrar. Y nos hemos encargado también de apoyar este talento, porque es un talento 100% local, además un género musical que no se ha acabado, pero que ha estado allí y la idea es que la gente sepa que aún hay integrantes jóvenes que están ingresando a este género musical, el cual también tiene composiciones bonitas. Pero bueno, Julián, tú vienes de parte de la agrupación La Iguayar, exacto. Entonces hablemos un poco de la banda y hablemos de ese evento que vamos a tener. Bueno, La Iguayar, nosotros somos del género de nosotros, es Hard Rock, llevamos más o menos dos años produciendo la música de nosotros y estamos lanzando algunas canciones y este sábado vamos a hacer el evento Live Rock en Rock City Bar y vamos a tener la oportunidad de compartir Tarimaki con los chicos de Chernobyl, que también han estado muy pendientes de nosotros. Nos conocimos por medio de Artefacto, un programa que promueve grupos, ayuda a promover la escena del rock y hacer difusión de los diferentes grupos que están emergiendo en el rock. Y ese era el propósito de Artefacto, que todas las bandas se unieran y pudieran compartir y de pronto hacer eventos, así fueran cada uno en su banda, pero que fueran pues como incluir a todas las bandas, mejor dicho. Exactamente, me parece que es algo, o sea, una labor muy positiva, más para el rock pues que digamos que es un género que es difícil de mover y que está un poco olvidado por allá, pero pues estos chicos hacen algo muy chévere, hacen pues unas cuestiones ahí como unos videos y en su programa y pues ayudan a que los grupos, o sea, al menos la gente empiece como a hablar de ellos. Y hablemos un poco con Gioqui, la experiencia, ¿qué tal o cómo te sientes en este momento al saber que vas a ser vocalista de esta banda? Bueno, pues al igual que ellos que llevan 10 años trabajando, pues yo también llevo 10 años como cantante de rock, he tenido la oportunidad, es más, mi primera banda de rock se llamaba Sin Mente, una casualidad. Sí, entonces pues no es como la primera vez que me subo en Tarima, pero pues con ellos la verdad había escuchado de su trabajo, son muy buenos músicos, entonces es una exigencia que se da en el proceso y pues hay muchas cosas por delante que me emocionan muchísimo, nos emocionan como banda. Y pues agradecer la oportunidad que nos da el Bar Rock City de poder mostrarnos en Tarima, la oportunidad que nos dan también estos espacios para darnos a conocer, sabemos que es un género que no moviliza a mucha gente, pero no crean que no por eso no hay gente que está siempre como pendiente y pensando en que tenemos que seguir rockeando. Entonces esa es la idea. Ahí estamos viendo el video de la agrupación Chernobyl o la banda. Sí, ese es Mauricio, que pues sale de la banda porque pues tiene, resulta una muy buena propuesta en la parte pues personal en Europa, él sale de viaje este año finalizando, sí, está Juancho, está Rey en la batería, Walter en la guitarra, y Juan y Leo. Entonces ellos, pues Mauricio sale de viaje, se va de viaje ya a vivir a Europa, y a partir de ese viaje pues empiezan a buscar vocalista y aquí estoy yo. Ahí quedó llego, ahí quedó llego. Pero fue una buena elección, igual sin necesitar obviamente, sino que obviamente eres femenina y es una voz fresca que llega como a darle ese sabor rico a la banda, entonces puede ser un cambio. Siempre son buenos, siempre son buenos. Sí, claro, son buenos, a veces uno se cae y se raspa y no se ve, pero ¿por qué? Pero es por algo bueno. Bueno, tú vienes a hablar de un evento, vamos a hablar de los televidentes del evento, a las personas que disfrutan de este género musical, ¿dónde se pueden comunicar las redes sociales que están manejando en este momento? Bueno, el evento es en Rock City Bar, el bar queda como sobre la calle Quinta, como por cerca de la Topa Tolondra, pues como para que se tengan como una ubicación. Una idea. Sí, que es muy conocida. Se nos paga la policía, ahora lo que traemos de aquí. Y entonces, bueno, vamos a estar las dos bandas, a presentar como la propuesta musical de cada banda y también vamos a interpretar pues digamos uno que otro cover como para que la gente esté como ahí más conectada. La, pues digamos el objetivo del evento es como empezar a mostrar como los trabajos de algunos grupos de acá de Cali y toda esa cuestión pues que se ha venido generando en, digamos en conjunto con los amigos de Artefacto, Walter y todos ellos allá. Apoyar, apoyar lo que se hace desde las bandas, pero el trabajo propio, más allá de estar tocando covers, que igual es supremamente importante, da confianza en una tarima, pero definitivamente nosotros como la escena rock necesita apoyar más ese trabajo propio que cada banda hace. Entonces, qué chévere que podamos dar más espacios para ese tipo de cosas y eso es lo que va a pasar el sábado. Y pues allá te esperamos W. Sí, yo voy a estar obviamente. Con una pinta bien rockera. A todos los invitamos. Ahí estamos viendo el diseño de la información del evento, pero para más información, ¿dónde se pueden comunicar? Bueno, a las redes, pues en las redes de las bandas, Facebook, Instagram, como Lightwire o como Chernobyl Banda y en las redes también de Rock City Bar. Ahí pueden encontrar por Instagram, por Facebook, números de contacto o mandan mensajes por interno, que ahí vamos a estar muy pendientes para reservas o lo que deseen pues de información acerca del evento. Bueno, ahí está para todos los televidentes que disfrutan de este género musical y los que no disfrutan y quieren ir, pues ahí está. Ahí es muy importante que apoyemos al talento local y por supuesto este género musical que no va a pasar de moda y nunca pasará de moda porque es otro género musical que mucha gente dice el rock, pero el rock también tiene canciones románticas, mensajes chéveres. Entonces hay que saber escuchar el género del rock. Bueno, Julián y Gio. No, de verdad, para mí un placer haberlos tenido obviamente aquí en el set de Cimente Musical y poder compartir con todos los televidentes de esta información y que ellos también puedan ir a disfrutar de este gran evento con ustedes. Ojalá que así sea, los esperamos. Feliz noche y muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Julián, ¿me hicieron algo? No, gracias. Muchas gracias. A ustedes los televidentes, no se desconecten porque seguimos con más de la música aquí en Cimente Musical. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!